Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. La Universidad de Guadalajara, el gobierno de Jalisco y la iniciativa privada anticiparon la logística para la vacunación contra COVID-19. La Máxima Casa de Estudios de Jalisco trabajará en Mancuerna con las autoridades para el almacenamiento y congelamiento de las dosis de vacuna que deben de aplicarse en Jalisco en el 2021. El reto es triplicar la capacidad del Estado para aplicar las vacunas. Esta mañana el gobierno del Estado presentó el Plan Jalisco COVID-19 Estrategia de Atención Integral 2020-2021. El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, señaló que Jalisco es el primer Estado que se anticipa con una estrategia en contra del COVID-19 para el próximo año. El rector de la Universidad de Guadalajara recordó que la implementación del botón de emergencia redujo un 15% los casos de contagio. Sin embargo, el confinamiento ya no es una solución. Por ello, el reto que sigue es el de la vacunación. Además, la Universidad de Guadalajara donará 356 mil pesos que le fueron entregados por el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2020. En otra información, el gobernador de Jalisco anunció una bolsa de 20 millones de pesos para la restauración de 19 templos ubicados en 17 municipios del interior del Estado. Enrique Alfaro señaló que los sitios donde se procesa la fe tienen un valor patrimonial, por lo que se llevó a cabo un análisis con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para identificar los monumentos de valor histórico que más necesitaban una restauración. El mandatario estatal lamentó que el gobierno federal no participe en el programa, pero anunció que el recurso estatal para la rehabilitación de los templos ya está etiquetado para el 2021, con lo que ayudará a los municipios en detonar la rehabilitación económica de los pueblos. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña. Le invito a que continúe disfrutando de la programación de Canal 44, la señal de todos.